Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta casa, a los que son habituales de ella y a los que no, con más razón, y esperamos que lo sean en el futuro. Si ahora preguntáramos a un padre de familia que tiene un hijo que empieza en la universidad o a alguien que está a punto de entrar en ella o, en general, a cualquier persona afuera, le preguntamos, oye, ¿qué se espera de la universidad? ¿Qué debe pasar en la universidad? ¿Qué le debe pasar a un estudiante que entra aquí o qué debe esperarse un estudiante que sale de aquí? Lo normal o la primera cosa que sale, si nos ponen un micrófono así a bocajarro, es que sea un buen profesional, que ejerza bien un oficio, que haya sido formado para desempeñar bien un oficio. Y esto, con ser importante, ni es lo que motiva el nacimiento de la universidad como institución hace nueve siglos, ni es, ni siquiera, si lo pensamos bien, no es lo más importante de lo que deberíamos esperar de las universidades y cumplieran su papel en la sociedad. La sociedad nace para buscar la verdad, la verdad del hombre, la verdad del mundo, la verdad de Dios, en las ciencias concretas, en las ciencias particulares, muchas de ellas de desarrollo o de trayectoria corta y moderna, pero igualmente necesitadas de esa búsqueda específica de la verdad en ese ámbito del saber. Y, por tanto, si se trata de buscar la verdad y se preocupa la verdad, lo normal es que preocupen aquellos problemas que más afectan a la verdad, que más afectan a la verdad del hombre. Y uno de esos problemas, enormemente polémico y enormemente dramático para los tiempos que nos toca vivir, es el aborto o, desde otra perspectiva, es la vida en todas las facetas desde las que está amenazada o está puesta en cuestión. Y, por eso, la Conferencia Episcopal, durante este 2013, ha iniciado una campaña por la vida dentro de la cual se marca este libro que edita la conferencia, que escribe María de la Calle, profesora de esta casa, y que hoy presentamos aquí. Así es que, después de esta introducción, me voy a permitir presentarles a las personas que nos acompañan para la presentación del libro y para la explicación del libro. En primer lugar, don Juan Antonio Reitz-Pla, que es obispo de la edición de Alcalá de Henares, desde 2009, y presidente de la Subcomisión Episcopal de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida, que ha sido reelegido para esta responsabilidad por quinto trienio consecutivo. Y es también vicepresidente de la Comisión Episcopal de Apóstolos Aglar y miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Vicepresidente del Pontificio Instituto, Juan Pablo II, para estudios sobre el matrimonio y la familia. Don Juan Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer y un honor. Y ahora, enseguida y a continuación, le daremos la palabra. María Lacalle es la autora del libro y es profesora titular de Filosofía del Derecho y directora del Centro de Estudios de la Familia del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de esta Universidad Francisco Auditoria. Gracias, María, por el empeño volcado y que podemos testar en el libro, pero por tantos años de trabajo en este y en otros temas relativos en el que tanto tu investigación como tu docencia cada año se van desplegando con mayor intensidad. Ondina Vélez Fraga es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y directora del Centro Universitario de Información y Salud Sexual del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad CEU San Pablo, investigadora también del Centro de Estudios de la Familia del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria. Ondina, muchísimas gracias por acompañarnos y por querer estar con nosotros hoy. Tasio Pérez Salido, licenciado en Psicología, máster en Bioética y especialista en Terapia de Pareja y Familia, profesor de Psicología y Bioética en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Salus Infirmorum de la Universidad Pontificia de Salamanca, psicólogo en Consulta Privada e investigador también de nuestro Centro de Estudios de la Familia de la Universidad. Tasio, muchas gracias por acompañarnos. Y Rafael Monjos Aquistán, que además de profesor de esta casa, profesor de Filosofía del Derecho y director del Departamento de Promoción, el que hace que todos los alumnos que pasan por aquí pasen a través de sus manos, está hoy en calidad de padre de familia y nos va a contar su experiencia personal en relación con el tema. Así es que, muchas gracias a todos por acompañarnos. Don Juan Antonio tiene la palabra. Muchísimas gracias. Los que me conocen saben que no suelo yo leer, suelo... Pero, dado que tenemos el tiempo limitado, he preferido ponerlo por escrito. Muchísimas gracias, señor rector, rector magnífico. Estoy contentísimo de estar aquí esta tarde con vosotros. En esta universidad, me encanta que haya dicho que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, es lo que dignifica a la persona humana. Y acompañando, por razones de gratitud, a la profesora María Lacalle, que ha querido escribir este libro de encargo de la Conferencia Episcopal en momentos que son verdaderamente decisivos para España y para todo lo que llamamos nosotros Occidente-Europa. Sin más, yo voy a leer lo que he preparado. Un saludo cordial a todos vosotros y a todos los miembros de la mesa. He titulado estas páginas, tres páginas, Es necesario cambiar de rumbo. Primer punto, el carácter sagrado de la vida humana. Aprovechando el contexto, como dice el Papa Francisco, de la anunciada nueva ley sobre el aborto prometida por el partido que sustenta al Gobierno de la Nación, quisiera sumarme a la voz de la profesora María Lacalle en defensa de la dignidad y el respeto que merece toda vida humana. Más que la reforma anunciada de la ley del aborto, a mi parecer, esta ley debería haber sido derogada inmediatamente. Son muchas las razones para su abolición. Además de la razón principal, que es la permisión de la muerte de un ser inocente, la ley actual consagra como justicia un inexistente derecho a provocarle la muerte. El hijo no nacido, el embrión o el feto, en ningún caso es un agresor. Es un ser humano inocente que merece acogida, respeto y cuidado amoroso. No hacerlo así es socavar los fundamentos de la civilización, o lo que es lo mismo, entronizar un concepto despótico de libertad, una guerra de los poderosos contra los débiles, como dice Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, o transformar el Estado de Derecho en una democracia totalitaria. También Evangelium Vitae, número 20. La vida humana es sagrada y está custodiada por el mandamiento, no matarás. El aborto voluntariamente provocado, como enseña el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 51, es un crimen abominable. Segundo punto, falsedad de los argumentos a favor del aborto. Aprovechando la técnica de la manipulación del lenguaje y con el fin de ocultar o enmascarar la realidad, las ideologías que promueven la contracultura de la muerte han introducido términos y conceptos nuevos con el fin de afirmarlos después como nuevos derechos. Me refiero a los términos interrupción voluntaria del embarazo, salud reproductiva, derechos reproductivos, derechos sexuales referidos a una libertad individualista sin vínculos o al nuevo concepto de ciudadanía íntima que reconduce toda conducta en el campo de la sexualidad al establecimiento de la negociación moral entre individuos. El aborto no interrumpe, sino que aplasta al ser humano inocente, naciente. El aborto no cura ninguna enfermedad, sino que mata a un ser inocente. No existe el derecho a dar muerte al ser humano inocente e indefenso, ni puede decidirse su vida por una negociación privada e íntima entre individuos que dejan a un tercero sin voz ni defensa. La vida humana es el primer derecho que el Estado debe proteger desde la fecundación hasta la muerte natural. Sólo así se puede recuperar la razón de convivencia y el sentido de la vida en sociedad, procurar el bien de la persona y de todas las personas. El aborto no es sagrado, es diabólico, porque exalta la muerte del inocente y nadie puede invocar el derecho a decidir cuando se trata de otro ser humano. Reclamar la libertad para dar muerte al ser humano más inocente e indefenso es la corrupción de la misma libertad. Permitir como derecho el aborto es la corrupción del Estado de Derecho. Entre la vida y la muerte no existe un Estado intermedio. La vida humana, como la libertad, son bienes indivisibles y por eso no admiten excepciones por raza, por sexo, varón o mujer, por ubicación, Europa o África, extrauterino o intrauterino, por estado de salud, etc. O se es esclavo o se es libre. Las leyes no pueden permitir la esclavitud en ningún caso porque atenta contra la dignidad del ser humano. Lo mismo ocurre con la vida humana. O se está en la vida o en la muerte. La ley no puede admitir excepciones cuando se trata de un ser indefenso e inocente que en ningún caso puede ser llamado agresor. Buscar atajos al derecho a la vida es aceptar la corrupción de la justicia. Tercer punto. Defensa de la vida naciente y de la mujer. La apuesta de una sociedad de progreso y civilizada no puede ser otra que la ayuda a las madres y el respeto a la vida naciente. Esto no significa desconocer las situaciones extremas en las que a veces se ven abocadas las mujeres a acudir al aborto. Menos significa entrar en juicio con ninguna de las madres. Ahora bien, a mayores dificultades, más ayudas hay que ofrecer. Esa es la verdadera solución. Como nos repite el Papa Francisco, la Iglesia es el rostro de la misericordia de Dios y está en el mundo como un hospital de campaña para curar todas las heridas que provoca el pecado personal y este mundo insolidario. La solidaridad que debe caracterizar a los católicos no desconoce que la mujer es también víctima del aborto. Dejada la mayor parte de las veces sola y expuesta al síndrome post-aborto que le provoca tanto sufrimiento. Del mismo modo, la atención a las madres reclama a su vez apoyo a la maternidad para hacer viable el don del hijo y los recursos necesarios para su acogida y educación. Las sociedades que progresan son aquellas que respetan la vida humana y a la familia donde esta vida puede ser custodiada por el amor paterno y materno. Desgraciadamente son muchas las ideologías que han tomado el tema de la mujer considerada en abstracto como bandera para sus proyectos liberacionistas o de carácter revolucionario. Todavía es una asignatura pendiente en España la promoción de una cultura que custodie el genio femenino. Favorecer la propia vocación de la mujer sin retorcer la naturaleza de la persona. Garantizar su presencia y su dignidad en la familia, en el trabajo, en la vida religiosa, social o política son cuestiones que merecen ser profundizadas sin abstracciones ni reduccionismos. Salvaguardar el carácter específico de la mujer requiere una mirada de equilibrio en la que se tenga en cuenta tanto su dimensión personal individual, su llamada a la esponsalidad y maternidad, como su presencia en la vida pública. En cualquier caso, empujarla hacia el aborto siempre será un fracaso de la humanidad. Cuatro. Garantizar la educación y ganar los corazones. Personalmente estoy convencido de que los defensores del aborto, después de los avances de la biología y la genética, se han quedado sin argumentos. Lo que queda es una especie de ceguera espiritual provocada por el modo de vivir y las ideologías. Para acabar con el aborto hay que cambiar el concepto de sexualidad y el estilo de vida que propició en su momento la revolución sexual. La sexualidad es una dimensión de toda la persona y no queda reducida al bien del impulso erótico o a su dimensión afectiva o emocional. El bien de la sexualidad no es sólo la satisfacción, el placer o las emociones. El bien de la sexualidad equivale al bien de la persona. Es por tanto un bien inteligible que necesita de un amor inteligente que dirige al impulso erótico y las emociones. Este es el objeto de la educación sexual que tiene como eje la vocación al amor. Sin esta educación la persona no aprende a gobernarse ni alcanza la libertad para el don. Uno necesita antes poseerse para poder darse. De ahí deriva la responsabilidad en el amor y el trato sexual amoroso en el lenguaje humano del cuerpo. La educación para el amor desbloquea la ceguera espiritual que reduce el amor a satisfacción del impulso erótico o a la promoción intermitente de emociones. El amor inteligente gobierna la libertad y la hace pervivir como don de sí mismo en el tiempo. A esto se llama comunión o dimensión unitiva de la sexualidad que está abierta a la promoción de la vida humana, dimensión procreativa. El amor que lleva a la comunión es fecundo y tiende a la prolongación en el hijo. No es este el programa que se prevé en los estándares de educación sexual para Europa preparado por la Organización Mundial de la Salud que está totalmente atrapado por una visión reductivista de la sexualidad en la que están previstas la exaltación de la masturbación, la orientación sexual a la carta, el aborto, etc. Necesitamos un cambio en la educación sexual cuyo objetivo ha de ser el aprendizaje del amor inteligente y necesitamos también mostrar la belleza de la sexualidad que deriva de la antropología adecuada. Para ello se necesita lo que los papas han llamado nueva evangelización para ganar los corazones que están endurecidos por las ideologías o por la liquidez de la llamada sociedad postmoderna. Los católicos hemos reconocido por la gracia de Dios el rostro del verdadero amor en Jesucristo quien nos enseña a amar hasta el extremo de dar la vida por el otro. Quinto, una gran oportunidad. Estamos en un momento que podemos calificar de histórico. El gobierno de la nación tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de lo que ha conducido a España a la banalización de la sexualidad humana y al crecimiento de una generación de jóvenes desorientados por una educación que ha prescindido de los grandes bienes de la persona. Parafraseando las palabras del Evangelio podemos afirmar que no sólo de economía vive el hombre. Los bienes inmateriales, los bienes espirituales son decisivos para el hombre y el futuro de la sociedad. España está anclada en un invierno demográfico y perdiendo población. Es el momento adecuado para ponerse a la cabeza de Europa en la defensa de la vida humana, en la promoción del matrimonio y de la maternidad para que a los niños no les falte en su educación la figura del padre y de la madre. Es un momento propicio para apostar por la defensa del verdadero genio de la mujer y por la cultura de la vida. Ruego a Dios que este momento no sea desaprovechado y que nuestra sociedad española, con la ayuda de todos, enderece su rumbo hacia el bien y el auténtico progreso de nuestras familias. Una buena contribución para este objetivo es el libro de la profesora María Lacalle que ahora presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Antonio. Tiene la palabra la profesora María Lacalle. Gracias, Daniel. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta presentación. Estaba estos días buscando las cifras sobre el número de abortos que se produce cada día en el mundo y la verdad es que llegó un momento en que me bailaba la cabeza porque son escalofriantes y no para de crecer. España es ya el tercer país de Europa en número de abortos y eso que tenemos menos población que otros países como Alemania o como Italia. Y dicen los expertos que estas cifras continuarán avanzando en parte por la fuerte presión del lobby abortista internacional que tiene detrás toda una industria muy lucrativa, por cierto, y en parte por la difusión de una ideología pseudo-progresista que apoya el aborto y que ha sido asumida críticamente por prácticamente todos los partidos, al menos en el mundo occidental. Sin embargo, estoy convencida de que el abortismo caerá y caerá porque está basado en la mentira y al final la verdad siempre triunfa. El abortismo miente básicamente en dos frentes. Miente sobre el bebé y miente al decir que es un bien para la mujer. Carol Everett, que fue directora de clínicas abortistas, escribe «No puedo mencionar una sola cosa que ocurra en una clínica abortista que no sea una mentira». Y continúa diciendo «Toda mujer que entra en la clínica tiene dos preguntas. duele y es un bebé». No, la tranquiliza el médico. Es solo una pelota de células. Aunque estos doctores ven bebés de seis semanas diariamente, mienten a las mujeres. ¿Cuánta gente sería capaz de abortar si les dijéramos la verdad? Y por eso, el abortismo es el reino de la mentira, de la oscuridad y de la contradicción. Mientras que los datos de la ciencia son muy claros. Diversas ciencias, la genética, la embriología, la biología celular, nos muestran con claridad que el embrión es un ser humano. Es un ser humano distinto de la madre, único e irrepetible. Y por eso, pues hacemos tantos esfuerzos porque avance la cirugía intrauterina. Por eso en medicina se habla del feto como paciente, porque sabemos que es un ser humano. Por eso, si una mujer va al ginecólogo, pues le recomendará que no fume, que no beba, que siga ciertas pautas de alimentación para cuidar a ese ser humano que crece en su interior. Hay contradicciones curiosas. En algunos estados de Estados Unidos, si una mujer embarazada toma drogas, se la puede acusar de estar administrando sustancias ilegales a un menor. Pero al mismo tiempo, esa misma mujer es perfectamente libre para eliminar a ese menor. Todo lo que rodea al aborto es absurdo y es injusto. Este verano se condenó en Estados Unidos también a un médico abortista a cadena perpetua por el asesinato de tres niños. Eran fruto de tres abortos fallidos, nacieron vivos y les partió salvajemente la columna, la médula espinal. Lo curioso del caso es que todo el proceso se centró en determinar dónde estaban cuando les quitó la vida. Nadie discutía que si eran seres humanos o no eran seres humanos, si se les había quitado o no la vida, sino que la única preocupación del tribunal era dónde estaban, si estaban dentro o estaban fuera. Porque si hubieran estado dentro, y esto es lo más triste, la pena hubiera sido inferior. Y es tremendo pensar que dentro del claustro materno la protección jurídica es menor. que el embrión es un ser humano desde el inicio es innegable. Esto es un dato científico, no es un dato ideológico. Y todo ser humano es persona, independientemente de dónde esté, independientemente de su grado de desarrollo. Y, por tanto, es digno de protección y tiene derecho a la vida. La segunda gran mentira es que el aborto es beneficioso para las mujeres. Esto es lo que llevan diciendo desde hace décadas las feministas extremistas. Llevan defendiendo que el aborto es necesario para que la mujer alcance la igualdad con el hombre. Y una de sus bazas principales es la conexión que hacen entre abortismo y libertad sexual. Defienden una sexualidad absolutamente irresponsable y asocial, desvinculada por completo de la procreación del compromiso e incluso de la afectividad. Y, claro, para poder vivir esta sexualidad hacen falta tres elementos. Anticoncepción, la píldora del día después y el aborto. Y es muy triste, pero hay muchas mujeres y muchas muy jóvenes que recurren al aborto de esta manera tan banal como un método anticonceptivo más. Otra de las bazas del abortismo ha sido extender la consideración de que la maternidad es una especie de carga pesada que las mujeres tenemos que soportar. algo terrible, salvo que sea deseada. La defensa de la mujer contra el riesgo de esta maternidad no deseada se ha plasmado en todos los documentos y en las leyes, como decía don Juan Antonio, con el nombre de salud reproductiva y se concreta en el derecho al aborto. Y es que para la mentalidad actual el deseo es clave. De tal manera que una cosa no es buena o mala en sí misma, sino que es buena si me hace sentir bien y es mala si me hace sentir mal. Y esto no solo está en la mentalidad general, sino que la encontramos incluso en las sentencias judiciales. Fíjense lo que dice la sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre el caso Morín, que como saben absolvió al doctor Morín y a los demás acusados de la realización de 87 abortos ilegales, que por cierto hoy deliberaba el Tribunal Supremo sobre este recurso, no sabemos qué habrá decidido. Pero decía la Audiencia de Barcelona el embarazo no deseado es siempre una situación traumática para la mujer y supone una situación de evidente riesgo para la salud psíquica de la embarazada. Lo que es un riesgo para la salud es el embarazo y el aborto es la solución. Lo que la sociedad tiene que hacer cuando hay un embarazo imprevisto, cuando una mujer se encuentra ante una situación difícil, es ayudarla, es ofrecerle todo el apoyo y toda la ayuda necesaria para que saque ese embarazo adelante, para que tenga su hijo y se quede con él si es posible. Y si no es posible, facilitar la adopción. Pero lo que no puede ser es vender a las mujeres la idea de que el aborto es la solución, para nada, porque el aborto nunca es la solución y sí puede ser el inicio de muchos problemas y de mucho sufrimiento. Y desde luego, poner el deseo de la mujer por encima de la vida de su hijo es una aberración y es una auténtica distorsión de la maternidad. y además de ayudar a todas estas mujeres que se enfrentan al drama del aborto, tenemos que acercar a la sociedad a la cultura de la vida. Como decía al principio, no tenemos que perder el ánimo porque, por muy tupida que sea la red de engaños, de eufemismos y de mentiras que han tejido 40 años de abortismo, tenemos una baza fundamental, que es la verdad. Tenemos que presentar adecuadamente esa verdad con todos los medios posibles, de manera asequible, con argumentos, ofreciendo respuestas que sean comprensibles para todos. Y en ese marco es donde, bueno, hay que situar este librito con el que hemos pretendido ofrecer respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el aborto, a las preguntas que se oyen en la calle, que oímos aquí en las aulas, a las preguntas que se formulan acerca, pues eso, de la vida, de quién tiene derecho a la vida, del estatuto biológico y personal del embrión, del aborto, las técnicas empleadas en el aborto, el dolor del feto, es otra cosa de la que se habla muy poco, acerca de los famosos supuestos, la legislación sobre el aborto, en fin, son las 50 preguntas más frecuentes en la calle y las hemos tratado de responder de una manera, pues eso, asequible, clara y con argumentos de razón y, por lo tanto, compartibles por todos. Y además de respuestas y de argumentos, creemos que es muy importante utilizar imágenes. como se recoge en el propio libro, si el vientre materno fuera transparente, menos mujeres abortarían y, desde luego, no recibiría el apoyo social que recibe. ya hace años, ya hace años, Benedicto XVI se preguntaba ¿por qué hoy en día se rechaza casi unánimemente el infanticidio, mientras que casi se ha perdido la sensibilidad ante el aborto? Y respondía, quizás solo porque en el aborto no se contempla el rostro de la criatura que jamás verá la luz. Nuestra mejor baza propagandística es la simple imagen de un bebé en el vientre de su madre. Esa es una imagen que convence a todos y la prueba de la eficacia de estas imágenes es el profundo rechazo que provoca en el movimiento antiabortista. Perdón, en el movimiento abortista. Y les voy a poner algunos ejemplos. Hace unos años en Italia, en una campaña aprobida, se había colocado unas vallas publicitarias la imagen de un bebé de 15 semanas chupándose el dedo. Pues el Instituto de Autodisciplina Publicitaria obligó a retirarlas porque la consideró objetivamente chocante y angustiosa. El año pasado un grupo de jóvenes se manifestaba delante de una clínica abortista en Brighton, en Inglaterra, exhibiendo fotos de bebés abortados y también les detuvieron, les obligaron a retirarse acusándoles de inmoralidad. Un ejemplo más reciente, en estos días se ha inaugurado en Qatar una exposición con 14 esculturas gigantescas, que les recomiendo que las busquen en internet, que relatan lo que es la vida intrauterina. 14 esculturas de 12 o 13 metros de altura. Bien, pues el New York Times las ha considerado ofensivas para el movimiento abortista. y un ejemplo de ayer. Un diputado propuso en el Congreso que en la nueva ley, bueno, él hizo su propia propuesta, se obligue a proporcionar a la mujer una ecografía del bebé que lleva en su vientre y se le han echado encima todos los partidos, porque consideran que eso sería un atentado contra el derecho al aborto de la mujer. Y esto es curioso porque en Kansas, por ejemplo, es obligatorio que todos los abortorios entreguen a la mujer un consentimiento informado en el que se dice que el embrión es un ser humano distinto, completo, independiente de ella, etc. El movimiento abortista en su día protestó, llevó este reglamento al tribunal y el tribunal dijo que, bueno, que eso era un dato objetivo, que no era ideológico, que el hecho de que ese dato objetivo hiciera desistir a muchas mujeres, pues no lo convertía en ideológico. Y, sin embargo, aquí nos parece que informar a la mujer es algo que atenta contra sus derechos. Bien, creo que hay que mostrar estos rostros, estas imágenes a todo el mundo y, desde luego, a la mujer que va a abortar. Y, por otra parte, hay que hacer ver que el aborto no es nunca una fuente de liberación para la mujer, que no solo no es un bien para nosotras, sino que implica muchos riesgos, tanto físicos como psíquicos. No existe eso que llaman el aborto seguro. No hay aborto seguro. Desde luego, no lo hay para el embrión y mucho menos para la mujer. Por otra parte, como hemos señalado antes, la aceptación social del aborto está íntimamente relacionada con una determinada concepción de la sexualidad. Y aquí, como también ha señalado don Juan Antonio, hay un campo de actuación importantísimo. Creo que tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos en ofrecer a la juventud una formación y una visión de la sexualidad integradora, atractiva y plenamente humana. Y, además, es preciso superar esa falsa concepción de que la maternidad es una carga pesada para las mujeres y que, por consiguiente, el aborto es la fuente de liberación para la mujer. Tenemos que conseguir que se redescubra la belleza de la maternidad, porque verdaderamente es una belleza, por supuesto, ayudando a las mujeres que se encuentran en situaciones difíciles. Y también es muy importante recuperar la paternidad, que, por cierto, en todo este proceso el padre ha quedado absolutamente cero, como si no tuviera ni voz ni voto. Y hay que recuperar esa paternidad permitiendo a los hombres que cumplan el papel que tienen que desempeñar de cara a ese ser que han concebido y de cara a la mujer que lo ha concebido. Estamos a la espera de la anunciada ley del aborto. No sabemos si llegará o no, pero llegue o no llegue, y llegue como llegue, no podemos descuidar nuestra responsabilidad. Tenemos que seguir manteniendo vivo este debate sin perder la esperanza. Cada vez hay más gente que deja el movimiento abortista a la luz de las evidencias y se pasa al movimiento pro vida. Y no conozco ni un solo caso a la inversa. Así que no tenemos que perder la esperanza porque al final la verdad y el bien prevalecerán. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Tiene la palabra Tásio Pérez Salido. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de mi experiencia como terapeuta. En mi experiencia como terapeuta una de las cuestiones con las que más me cuesta lidiar con mis pacientes es con el sentimiento de culpabilidad insana e injusta porque la culpabilidad es un buen sentimiento. Si cogemos la definición de la Real Academia de la Lengua acerca de lo que es la culpabilidad, diría textualmente, es el reproche que se hace a quien le es imputable una actuación contraria a derecho de manera deliberada o por negligencia a efectos de la exigencia de responsabilidad. Bien, la culpabilidad es un buen sentimiento, nos da una noción de lo que está bien o mal. Si yo me comporto mal con alguien, si yo grito a mi hijo y me siento mal por ello, está muy bien sentirme culpable, porque eso va a hacer que yo me levante, que le pida perdón y que intente a través de mis actos y mis actitudes restaurar el daño que le he podido hacer. El problema con el que yo lidio no es este. El problema con el que lidio es que hay muchos pacientes que tienen una culpabilidad insana, tienen la sensación de que el dolor que han causado es tan grande, el malestar tan profundo y el daño tan inmenso que no hay nada que puedan hacer. No pueden pedir perdón, quizá ya no tengan ni siquiera a quien pedir perdón y no se sienten capaces ni siquiera de algo esencial que es perdonarse a uno mismo, comprenderse a uno mismo. Además, en muchos casos también me encuentro con una culpabilidad injusta. La culpabilidad justa es cuando yo reconozo que tengo una parte de responsabilidad en lo que ha sucedido y la culpabilidad injusta tiene que ver con que yo me siento responsable de cosas que he hecho yo y las que no he hecho yo. Nos pasa a todos con frecuencia. El otro día una amiga mía iba con el bolso abierto, no lo cerró, llevaba la cartera adentro y se lo robaron y lo primero que pensó es soy tonta, la culpa es mía. Bueno, vamos a ver, ha habido un malvado que te ha robado el bolso, no es culpa tuya, te has descuidado, tienes un porcentaje pequeño de responsabilidad, que lleves el bolso abierto no quiere decir que tengan que robarte. Bueno, pues, el aborto puede generar, ¿no?, y genera en muchas mujeres una culpabilidad insana e injusta. insana porque tiene la percepción de que efectivamente el dolor es tan grande, el malestar tan profundo y el daño tan inmenso que no hay nada que puedan hacer, que además ya no tienen a quien pedir perdón y que además no pueden perdonarse ellas mismas. Y esto pasa a muchas mujeres y cada vez más a bastantes hombres, a bastantes hombres que se sienten muy responsables de lo que ha sucedido, muy impotentes además muchas veces porque no pueden hacer nada. Son el elemento vacío, ¿no?, de esta ecuación. Pero además también es verdad que la mujer cuando aborta puede experimentar una culpabilidad injusta porque el aborto tiene la perversa cualidad de hacer solo responsable a la mujer de lo que ha pasado. La mujer se siente solo y irresponsable. Uno entiende que efectivamente es una víctima, una víctima de una sociedad que le ha animado a vivir una sexualidad de una limitada manera, de una determinada manera que le ha animado a poner una serie de medios aunque se sabe que de vez en cuando fallan y que le ha dado una solución muy concreta a su problema prometiéndole que además no le iba a pasar nada. Y es víctima porque es la única salida que percibe en muchas ocasiones. Y claro, lidiar con esta culpabilidad insana e injusta es muy complicado para la mujer, ¿no? porque citando a Priscila Coleman dice que hay un trauma natural cuando una mujer experimenta la pérdida de su maternidad. Es una amputación de su imagen de madre que nutre, protege y sostiene la vida y tal pérdida raramente se experimenta sin conflicto y ambivalencia. Claro. Lo bueno del sentimiento de culpa decía antes es que es muy sano porque nos dice que hay cosas que están bien y que están mal. No hay que eliminar la culpa. Hay que hacer, hay que obrar bien. Pero claro, resulta que hay un montón de estrategias puestas en marcha por el lobby pro-aborto que van en la línea de flotación de todos estos argumentos, ¿no? Y leyendo mucha literatura científica en este campo pues encontraron muchos estudios que dicen que las mujeres que sufren por el aborto sufren pues por ejemplo porque han cometido el extraño error de darle atributos humanos a su feto. ¿A quién se le ocurre? Es que esta mujer también sufre porque quiere, o sea, ¿cómo que le ha puesto a ese niño cara? ¿Cómo que le ha puesto a ese niño un rostro concreto? También hay mujeres que sufren dicen estos estudios porque tenían ambivalencia sobre abortar o no. No sabía si era bueno o malo y claro, si vas así chica luego al final te vas a arrepentir. Tú no lo pienses, tú vete a abortar sabiendo que es muy bueno entonces no tendrás culpabilidad después, ¿no? Y además siempre se establece esta falsa dicotomía este versus entre mira es tu vida, tu felicidad, tu futuro, tus futuras relaciones de pareja, tu vida laboral frente a algo que te está impidiendo llevar a cabo tus sueños, ¿no? Es una agresión, es algo que además puedes fácilmente quitarte de en medio, ¿no? En cierta medida el aborto siempre es un problema y muy a menudo genera un trauma. Un trauma que además es curioso, no siempre es inmediato, ¿eh? No es siempre he abortado y al poco me siento fatal y en los siguientes meses, semanas y años no levanto cabeza, ¿no? Muchas veces la mujer aborta y entierra ese episodio en su vida, ¿no? Pero al cabo del tiempo en algunas mujeres empieza a haber problemas y no siempre relacionados de manera directa y clara, ¿no? Con el aborto. Yo he trabajado con mujeres que, por ejemplo, rechazan a las figuras masculinas, machacan a sus parejas, machacan a sus hijos, machacan a sus padres, porque en una parte de su corazón, de su alma sienten que fue un hombre el que la dejó embarazada y el que la animó a abortar porque no quería ser padre de ese hijo, que fue un hombre el que le realizó el aborto, ¿no? Que fueron los hombres los que la obligaron con su exigencia en el campo laboral o en su empresa a de alguna manera tomar esa decisión. Me he encontrado con mujeres que se han separado de sus padres. Esto es durísimo. Recuerdo el caso de una mujer que se quedó embarazada con 17 años, su novio la animaba a tener el niño, ella no sabía muy bien y sus padres dijeron que no, que no. Para aquel entonces no estaba todavía despenalizado el aborto en España y se fueron a Londres y al final no quería pero chica miras lo que hay. Al cabo de los años esta mujer se fue separando emocionalmente de sus padres hasta rechazarlos por completo. Es muy complicado vivir como adulto rechazando a tus padres, es muy difícil, hay que estar vinculado siempre a los padres. Esta mujer rechazaba frontalmente a sus padres porque de alguna manera no relacionaba directamente con esto pero de alguna manera culpaba a sus padres de esto. Y también he trabajado con mujeres que han elegido relaciones de pareja en donde son castigadas, hombres que las maltratan, que las tratan mal. ¿Por qué? Porque bueno, pues es un castigo justo, en definitiva soy muy malvada, he hecho algo horrible en mi vida, nunca podré sanar este dolor con lo que, bueno, que me castiguen y que me culpen es una cosa que no está, me viene bien. Este hombre me las hace pasar canutas pero chicos, me viene bien. Y sobre todo me he encontrado muchas mujeres que experimentan el trauma relacionado con su aborto en el momento en el que se quedan embarazadas, esta vez, sí, de manera deseada, y cuando van al ginecólogo, la primera ecografía, si se basa en un ginecólogo privado pues puede ser prácticamente en la quinta, sexta semana de gestación te coloca el ecógrafo y de repente pues ves ahí una cosa que dice este es tu hijo, tú no sabes muy bien lo que es aquello pero de repente oye su latido, el latido del corazón. Y en ese momento la mujer toma conciencia porque se vincula efectivamente con ese hijo, porque le hace ilusión, porque quiere ya a ese niño y de repente cómo puedo yo haber hecho algo para acabar con la vida del hermano mayor de este niño. Yo acabé con una vida igual que esta hace 10, 15, 20 años y ahí de repente es una situación muy complicada para la mujer, ¿no? Muy complicada. En última instancia cientos de miles de mujeres y de hombres, ¿no? se han visto abocados a violar sus códigos éticos y morales. Casi nadie quiere abortar. Todo el mundo entiende que es un problema. La mayor parte de personas no está de acuerdo con el aborto. Hombre, luego ya se preguntan, hombre, en caso de violación siempre están los típicos casos, ¿no? En caso de... pero casi nadie quiere abortar. Todo el mundo considera que es algo malo pero llegaba el momento te convencen de que es la única salida. Te convencen de que es la única salida. Y no es justo que la mujer cargue con toda la responsabilidad. No lo es. No lo es. Porque es la única salida que le enseñan, ¿verdad? Además, un poco estudiando sobre este tema, después de millones de abortos y centenares de estudios que hay sobre este tema, no hay ni un solo estudio, ni uno, que diga que el aborto se correlaciona con una mejor evolución de la salud de la mujer. Ni física, ni psíquica, ni uno solo. No hay tampoco estudios con mujeres que con embarazos imprevistos hayan seguido adelante con estos embarazos. No se sabe si estas mujeres son más o menos felices que las que han abortado o igual de felices que las que los tienen deseando a sus hijos. No hay estudios acerca de la insensión laboral de estas mujeres ni de la calidad en futuro de sus relaciones de pareja. Y, sin embargo, se ha asumido como un dogma que el aborto es bueno para la mujer y que seguir adelante con un embarazo imprevisto o con un embarazo con un diagnóstico de malformación fetal es bueno para la mujer. Y esto es, científicamente hablando, una gran mentira. Una gran mentira. Pero no quisiera terminar un poco mi intervención sin hablar de que, efectivamente, el aborto es el final de un camino, de un camino de vértigo, como diría Alfonso López Quintás. Un camino en el que la mujer termina después de haber sido adoctrinada durante toda su vida, su infancia, su adolescencia y su juventud en una determinada manera de vivir su vida sexual. De poder hacer, bueno, de tener que hacer lo que quiera, donde el único límite, efectivamente, es lo que el otro quiera hacer. Por eso se hace necesario, como ya han comentado, un ingente esfuerzo en promover proyectos de educación afectivo-sexual, ¿no? Pero más que eso, ¿no? Y en lo que a mí respecta. En las familias, es donde también nos jugamos todo esto. En el amor que los esposos nos tenemos, en la forma en que nos queremos. Yo soy especialista en terapia de pareja y es fundamental tener esto muy claro. Unos hijos, una sociedad que ve como unos padres se aman, como se quieren, como se cuidan, como también sexualmente nos cogemos, nos abrazamos, nos damos besos, como hablamos con ellos a través de un diálogo profundo, ¿no? En cada una de las fases de su vida, en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, cómo les acompañamos en su crecimiento, ¿no? Cómo hablamos con ellos valientemente de sexualidad, con formación. Ese testimonio es esencial. Es, digamos, a nivel pequeñito donde realmente nos jugamos el futuro de esta batalla, ¿no? En que nuestros hijos y los que nos rodean perciban este gran amor. Si no tiene un amor donde mirarse, un amor donde reproducir algo que quiere repetir, ¿no? Donde se ha visto ese cariño, esa ternura, ¿no? Una experiencia concreta donde he visto como mis padres vinculaban de manera testimonial el amor con la responsabilidad, con la alegría, la sexualidad, con el cariño, con el afecto, con la vida. Cuando uno percibe esto y no te lo cuentan, sino que lo ves y lo haces vida porque lo has vivido en tu familia o lo has visto en otras familias, es muy complicado que tú no quieras vivir lo mismo. Y esto es esencial. Esto, por supuesto, también ha de acompañarse de grandes proyectos, efectivamente, de educación espiritual, que lleguen a colegios, que lleguen a centros de educación, que lleguen a parroquias, que lleguen allá donde estén los jóvenes formándose. En cualquier caso, y para terminar, dos conclusiones. El aborto no es bueno para la mujer ni para el hombre. Y, desde luego, nos jugamos el futuro de esto en el amor que los matrimonios podemos tener entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Estacio. Tiene la palabra Don Dina Vélez. Creo que se oye o no se oye todavía. Ah, sí. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer a todos los que han venido esta tarde, al señor Rech, por su trabajo constante y continuo en defensa de la vida y de la persona que a veces le lleva por situaciones complejas y a la Universidad Francisco de Vitoria, pues, por haber organizado y por seguirnos animando a todos a trabajar en este campo, que a veces, pues, a veces nos cansamos y a veces es un tema, el tema del aborto, que se silencia incluso en los ambientes católicos porque ahí ya están estos pesados hablando de este tema. Y creo que tenemos que animarnos porque es mucho lo que se juega, lo que nos jugamos. Y quería agradecerle a María el libro porque la verdad es que me ha gustado mucho leerlo. Me ha entretenido muchísimo leer el libro porque está muy bien escrito, muy claro escrito y porque nos recuerda cosas muy básicas. Y cuando estaba leyendo el libro y estaba pensando en el acto y estaba pensando en la importancia de seguir trabajando por estos temas, ahora y siempre, más que nunca, porque siempre hay que creernos verdaderamente que las cosas van cambiando, pensaba, es fundamental un cambio de la ley, pero a mí me parece fundamental que la ley cambie, pero me importan, en primer lugar, mis hijos, me importan mis alumnos y me importa la sociedad. Y sí que quería traer aquí una anécdota divertida, pero al mismo tiempo dolorosa, que puede reflejar esto que estamos hablando hoy aquí, que ocurrió justo la semana pasada. Viene mi hija que está en el conservatorio municipal, aquí cerquita, aprendiendo chelo, y viene y me dice mamá, ¿me ha pasado una cosa? Y digo, ¿qué te ha pasado? Venía así, poco revuelta, tiene 11 años. Me dice, es que estábamos hablando que íbamos a ser de mayores y una decía que iba a ser madre, otra que no, y entonces de repente dice, una de 8 años, dice no, yo de mayor no me voy a casar porque para tener hijos no hace falta hacer eso, vas al hospital, te ponen un huevito y ya eres mamá. Entonces mi hija, ante tal definición de una niña, y tenía 8 años, le dice mi hija, mi hija mayor es un poco repelente, y le dice, los hijos son un don de Dios, y le dice, pero tú crees en Dios. Bueno, esta anécdota que ha ocurrido hace tan poquito tiempo, yo creo que es muy preocupante al mismo tiempo, aunque es interesante ver esa discusión que tenemos hoy aquí entre adultos, pues plasmarla entre niños pequeños, porque lo que se está poniendo en juego en esa conversación es el valor de la sexualidad humana, el valor de la persona humana, y el valor, y cómo Dios es el dador de la vida. Es decir, que verdaderamente en la cuestión del valor de la vida humana desde el inicio es que está toda la cuestión del hombre. Y sí que quería ya centrarme en el tema que yo tenía que hablar hoy, en lo que me pidió María que hablase. El debate del aborto es un debate que se ha silenciado, como he comentado. Se ha silenciado durante muchos años por la cantidad de mujeres y de familias y de personas implicadas en el tema del aborto. Pero es verdad que estas mujeres y este sufrimiento de las mujeres, como nos estaba contando Tasio, es lo que nuevamente está poniendo el debate sobre la mesa, es lo que verdaderamente lo está poniendo sobre la mesa. Hay un empeño ideológico de pretender que este tema no se toque. La ley actual es una ley totalmente ideológica. Pretenden hacernos creer a toda la sociedad que el aborto es un derecho de la mujer. Pero yo sí que hay una cosa que me alegro es que verdaderamente el aborto como derecho de la mujer ya suena a mentira. Verdaderamente es una mentira. Lo que pasa es que ocurre una cosa que convertir el aborto en un derecho de la mujer, en un derecho de salud reproductiva, supone una ideología o supone una dictadura del pensamiento. El que piense en contra de ciertos derechos hay que ir a por él porque está yendo en contra de algo que es un derecho. Por eso hoy en día el que habla en contra de las personas de... Bueno, ya sabemos de lo que quiere hablar como le pasa Monseñor Rech no quiero entrar en una discusión aquí que no vale la pena tiene una persecución y la persona que habla en contra del aborto tiene una persecución. ¿Por qué? Porque el aborto es un derecho de la mujer y se plantea como tal un derecho de salud sexual y reproductiva. Pero ¿qué es lo que ocurre? Verdaderamente este derecho lo que se ha convertido es un deber para las mujeres que están embarazadas de algo por incómodo su deber es abortar. Y voy a explicar por qué digo esto. Este derecho se ha convertido en un deber social, en un deber del médico y en un deber de las mujeres. Hoy en día la sexualidad tal y como se propone como algo lúdico independientemente de la reproducción independientemente del compromiso tiene consecuencias objetivas que son los hijos. y las consecuencias objetivas molestan para que esta sexualidad se pueda vivir así cuando una de estas consecuencias los hijos aparecen hace falta eliminarlos. Cuando una mujer se queda embarazada de una forma inesperada inexplicable ¿cómo le puede haber ocurrido a esta mujer? Hay una cosa muy típica que yo oigo a veces entre mis compañeros de trabajo cuando se habla de una mujer que está embarazada en una situación que no es la deseable. Comentario es que hoy en día ¿cómo se le ocurre a una mujer tener un hijo con la de métodos que existen? Esa es una cosa que hemos oído muchísimas veces ¿cómo se le ocurre? ¿cómo se le ocurre tener tantos hijos con la de métodos que existen? ¿cómo se le ocurre tener este hijo enfermo con la de métodos que existen? Es decir se está dando por supuesto que aquellas personas que tienen hijos no están ejerciendo de un modo responsable lo que la sexualidad es decir se está convirtiendo en un deber vivir la sexualidad tal y como se propone y problema que las chicas mis alumnas se creen de verdad que verdaderamente una sexualidad responsable es una sexualidad ligada a la anticoncepción y a tener los hijos solo en el momento que la sociedad considera adecuado es la nueva hipocresía si se acusaba a la sociedad anterior porque era hipócrita porque no dejaba que las mujeres tuvieran relaciones sexuales inadecuadas la sociedad actual es una hipócrita porque aquellas mujeres que tienen hijos en un momento no adecuado se las culpa de que no han utilizado todos los métodos que tenían a su alcance por eso digo que es un deber como dice una colega Sonsoles dice terminación obligatoria de embarazo ¿qué ocurre? ocurre que se está cuestionando nuevamente que el aborto verdaderamente ni es un derecho ni es un deber voy a contar una anécdota ya que está don Luis Peral aquí con nosotros de cuando se inició la red de madres en la Comunidad de Madrid hubo una reunión muy divertida que fuimos a hablarles a las trabajadoras sociales de toda la zona sur de Madrid de la red de madres ¿qué es lo que les hablábamos cuando les hablábamos de la red de madres? que cuando les llegara una mujer embarazada había que proponerles todo lo que tuvieran a su alcance es decir había que proponerles que ese hijo valía que podían tener ese hijo no estábamos entrando para nada si era bueno o era malo y de repente recuerdo en aquella reunión que se levanta una al fondo con todo el pelo rojo y dice me está pareciendo a mí que aquí está estáis comentando que el aborto es algo malo obviamente nosotras pues teníamos que poner cara de póker y decir obviamente cambiar contestar a la gallega y decirle nosotros lo que estamos diciendo es que cuando una mujer embarazada se acerque a vuestra consulta tenéis que ofrecerle todo lo que está en vuestra mano ¿qué es lo que ha ocurrido ahora con la nueva ley? pues ahora con la nueva ley realmente la mujer sí que está totalmente sola totalmente sola y además los profesionales sanitarios que están alrededor están muertos de miedo porque cualquier persona que se manifieste en contra del aborto puede tener una persecución porque el aborto es un derecho de esa mujer por tanto ¿quién eres tú para decir nada? por eso cuando llega una mujer a la consulta es algo rapidísimo habéis oído el debate si los médicos de familia eran objetores o no eran objetores sobre la ley actual yo por ejemplo soy de las que no quiero ser objetora aunque resulta raro ¿por qué no quiero ser objetora? porque yo quiero verlas yo quiero ver a todas las mujeres que se cuestionan abortar porque si yo no las veo pues nadie les va a cuestionar nada los mis compañeros que se están que si quieren declarar objetores yo les animo también porque ellos están dando un testimonio público de que esa ley es inaceptable pero por otra parte hay que verlas también porque si no las vemos es que nadie habla con ellas pero lo cierto es que el papel del médico es inexistente o sea realmente se ha planteado casi dentro de poco habrá una garita eso que querrían donde pues si las que quieren abortar que pasen por aquí porque realmente el papel del médico da igual lo que hay es un gran organigrama de trabajadoras sociales para que siempre haya una trabajadora social de guardia para atender a todas las mujeres que quieran abortar que al final son unos trámites administrativos en los que menos de tres días las mujeres han abortado o sea es algo espeluznante yo recuerdo una paciente mía que embarazada del tercero lo digo porque las mujeres que abortan son mujeres normales de carne y hueso como yo yo no me encuentro en la situación porque es verdad que la vida no me ha llevado por ese camino pero no hay ni que demonizar ni pensar que son gente extraña ni no son mujeres normales y esta era una enfermera embarazada del tercero habíamos compartido el embarazo último y de repente viene a mi consulta embarazada por tercera vez y me dice compartido me refiero porque estábamos las dos embarazadas cuando ya tenía el segundo embarazo y yo no sé creo que era el quinto o así y entonces cuando vino a la consulta embarazada viene desesperada diciéndome que cómo podía ser porque se llevaba muy poquito con el anterior y yo obviamente la animo y además de repente se da cuenta que también estoy embarazada entonces ¿por qué lo digo esto? porque es muy importante ponerse codo con codo con ellas y decirle mira si te entiendo yo también es una locura tener los hijos tan seguidos pero así es porque en esta vida ¿cuántas cosas no podemos controlar? casi todas hay una época en la vida en la que uno se quiere controlar todo y después abrirse al misterio y a que las cosas nos van pasando es abrirse a la realidad de la vida bueno esta mujer a pesar de todo abortó era un lunes el primer día que la vi y el viernes se había abortado es unos trámites rapidísimos llegan a la calle se agasta les dan los papeles se van a las clínicas privadas y están abortando en cuestión y enseguida entran ya y el día siguiente tienen un hueco en la clínica privada y abortan el lunes estaba en mi consulta vestida de negro para contarme lo que le había pasado es decir en este caso su sentimiento de culpa era fue inmediato entonces yo sí que quiero en primer lugar uno que la gente sepa lo que está pasando que cuando hay tanto debate de sanidad pública y sanidad privada a mí me da la risa cuando hablo de esto porque digo esto verdaderamente sí que es que todo el dinero público pague los abortos que se están haciendo en todas las clínicas en todos los abortorios privados es decir porque ahora verdaderamente en hospitales públicos se hacen muy poquitos abortos se están haciendo todos en las clínicas privadas en los abortorios mejor hay que decirlo así todos se hacen allí y pagado todo con financiación pública por eso muchas personas que llegan y te sueltan pero es que el aborto el aborto no es gratis o sea porque inmediatamente ya asocian aborto gratis aborto derecho aborto que lo hago yo bueno y ya para acabar quiero contar que hace 15 días en el zoo tenemos un centro que atendemos a veces más a veces menos vino una chica embarazada de una universidad pública pidiendo ayuda es un centro para ayudarlas y ella verdaderamente lo que venía pidiendo era apoyo desde un lugar donde ella se sintiera que se la aceptaba como era una chica universitaria que quería seguir estudiando su carrera y ella me decía es que me da muchísima vergüenza que la gente sepa que estoy embarazada precisamente por lo que os estoy contando porque verdaderamente yo le decía claro estoy hablando con ella para que se diera cuenta de la hipocresía social en la que vivimos digo a ver ¿quién te va a mirar más gente? que hace lo mismo que haces tú lo que pasa está que tú estés asumiendo las consecuencias naturales de tus actos que obviamente nos sobrepasan porque es cierto que un hijo sobrepasa totalmente cualquier expectativa que una persona pueda tener es algo tan sorprendente cuando te ponen a tu hijo en brazos que dices es que te supera por eso en esta chica verdaderamente fue acogerla para que ella se diera cuenta pues el valor de lo que estaba haciendo y por eso sí que este debate si os fijáis y ya para acabar se basa en la autonomía de la mujer en el ejercicio de la autonomía de la mujer cuando es una autonomía falsa o sea no es la autonomía de la mujer es dejar a la mujer sola porque el ser humano es falso que sea un ser totalmente autónomo entonces yo sí que creo y es una idea que yo cada vez reflexiono más la necesidad de recuperar y de mostrar al mundo la dependencia que tenemos unos de otros y en definitiva que obviamente dependemos de Dios pero recuperar la interdependencia como algo real de las relaciones humanas y no pensar no, yo es que hago lo que yo quiero cuando quiero pero si es que eso no es verdad entonces recuperar la interdependencia como un valor como algo real que pertenece a nosotros no es decir es que soy menos porque dependo de los demás es que verdaderamente yo soy así recuperar la maternidad y la paternidad como un don recibido el hijo que viene es un don es un don que recibimos y verdaderamente nos abre al misterio porque estamos en un mundo que pretende controlar todo y es que no es cierto no es cierto o sea la apertura al misterio es necesaria porque aparte nos revela la grandeza de nuestra propia vida y eso sí que yo hoy cuando hablaban de repente en una clase de química no tenía nada que ver con mis alumnos ha surgido el tema de si los chicos tenían que ser galantes con las chicas y entonces yo he aprovechado para hablar de la necesidad de la interdependencia de unos a otros y he utilizado una frase que vi el otro día por la castellana en un banco que se estaba anunciando y decía el servicio es una actitud es decir llega un momento que hay que devolver al mundo la necesidad de estar al servicio y reconocer que somos pequeños y que la vida nos sobrepasa y volver a descubrir ese misterio que nos rodea y sí que esto aunque pueda parecer muy lejano en mi seguimiento a mujeres esto muchas veces devolverles ese misterio y ese reconocer que tienen que reconocer el hijo que está dentro de sí como algo que las sobrepasa y que es verdad que les va a complicar mucho la vida les va a complicar mucho la vida no estamos hablando de situaciones facilísimas no eso muchas veces les devuelve a la realidad a la realidad de sus vidas reconocer que no controlan todo y reconocer eso les hace aceptar ese riesgo el riesgo de ese hijo nuevo que viene y nada pues muchas gracias a todos muchas gracias Andina tiene la palabra Rafael Mujo buenas tardes muchas gracias en primer lugar quiero agradecerle a María la invitación y al rector por haber aclarado con anterioridad que yo tenía que hablar de mi experiencia porque una de las cosas que sale al encuentro de la necesidad vital de cada persona es poder adecuarse a sus talentos yo no tengo la sabiduría ni la inteligencia de los anteriores que han intervenido por tanto en mi caso solo hace falta haber vivido algo y recordarlo para hablar de mi experiencia lo que pasa es que eso me parece que se quedaría corto porque hacer relato de mi vida no es realmente interesante sino de las conclusiones que mi experiencia en relación a lo que es el objetivo del libro según María que es presentar adecuadamente la verdad me han enseñado así que con su permiso me remitiré a una serie de experiencias que tienen todas la misma conclusión yo recuerdo cuando nosotros somos siete hermanos y cuando éramos pequeños vivíamos en Barcelona y una de nuestras actividades recurrentes y lúdicas era salir a buscar piñones no era salir a coger piñones ni salir a encontrar era salir a buscar piñones y recuerdo un consejo de mi madre que a mí me marcó de por vida y era si queréis encontrar piñones esto parece una tontería hay que poner ojos de piñones yo al principio no lo entendía muy bien pero tiene que ver con una lección que a mí me ha sido valiosa el resto de mi vida es si quieres buscar una realidad tienes que adecuar tu mirada a esa realidad tienes que intentar encontrar el valor intrínseco de la realidad y entonces cuando te encuentres con ella cuando te topes con ella entenderás que es esa también es cierto es que en Barcelona la pinaza cae mucho y tapa los piñones pero hay muchas cosas que tapan el bien que esconde las realidades con las que nos encontramos la segunda experiencia a la que voy a acudir es que te doy clase en esta universidad y claro como ha dicho Daniel que soy director de promoción que es verdad no puedo dejar de hacer un poco de promoción de esta universidad cuya grandeza no consiste en formar a personas para que procuren el bien a los demás no consiste en formar a personas para que procuren el bien para los demás consiste en formar a personas para que sean el bien para los demás queremos que nuestros alumnos quieran ser el bien para los demás no solo quieran un bien para los demás y esto es importante porque cuando uno se plantea así y esta es mi tercera experiencia no solo como director de promoción sino como profesor dar clase se encuentra con una responsabilidad muy superior los conceptos tienen que ser trasladados al ámbito del bien lo que yo te estoy enseñando te hace capaz de ser un bien para otros lo que intento descubrir te tiene que hacerte capaz de ser un bien para otros y luego tengo una experiencia que supongo que es la que está más relacionada con el estar hoy aquí hablando de presentar adecuadamente la verdad sobre la vida y es que soy padre de seis hijos y cuatro de ellos son adoptados y además bueno todos son negros uno tiene síndrome de Down es decir tenemos todas las papeletas para que alguien diga ¡hala! sinceramente yo aprovecharía esta ocasión para decir que mi hermana mayor tiene siete y creo que es exactamente igual de difícil o meritorio tener seis que siete ahora mi experiencia como profesor como padre como alumno como hijo me lleva a plantearles un ejercicio breve y es imaginen que tienen que definirse cada uno de ustedes a sí mismos sin utilizar la preposición de que tienen que entenderse a sí mismos sin utilizar la preposición de a cabo de un rato si somos honestos nos damos cuenta de que no es posible porque somos hijos hermanos amigos padres profesores compañeros jefes subordinados abogados notarios profesores confesores pastores de alguien si les he pedido que nos fijemos en el de y no en el mi mi padre mi amigo mi hermano mi párroco es porque me interesa poner el acento en la relación no en la titularidad no en la titularidad del otro sino en la relación con otro y más allá de poner el acento en la titularidad ponerlo en la responsabilidad mi vida es una respuesta continua a preguntas que se me plantean y no vivo mi vida aislado son respuestas sobre yo contigo además ser responsable significa ser titular de un resultado por supuesto pero también de un proceso la responsabilidad me convierte en custodio de un bien la vida no es solo el aliento biológico la condición el soporte sino especialmente es una biografía es una relación de acontecimientos que nos explican y sobre los que tenemos en ocasiones la capacidad de decidir pero siempre la capacidad de tener una actitud frente a ellos acontecimientos que no vivimos solos sino en relación con otros nuestra vida se teje de relaciones en las que la preposición de nos asigna una responsabilidad el padre se hace responsable del presente y del futuro de su hijo el abogado se hace responsable de la parte de la vida de su cliente en la que falta justicia e intenta conseguirla los esposos se hacen uno del otro en su relación y prometen cuidarse hasta que la muerte los separe el profesor se hace responsable de la transformación de su alumno de capacitarle de hacerle más sabio padre abogado esposo profesor son además responsables de sí mismos de su propia vida escriben también su propia biografía y buscan su plenitud en una relación de preposición con el otro pero si eso es cierto y este es el fruto de mi experiencia si me realizo en mi condición de padre de abogado de esposo de profesor entonces mi plenitud está en relación directa con la plenitud de aquellos que consciente o inconscientemente poniendo su vida en mis manos me hacen responsable de sus vidas en un momento y en un ámbito ¿qué ojos tenemos que poner? ¿qué buscamos? si ponemos ahora los ojos adecuados nos daremos cuenta de que el otro es don la vida de cada persona es un bien para sí mismo y para aquellos que la comparten en algún aspecto la vida en sí misma como condición de posibilidad es un don un regalo un bien sin el cual no se da ningún otro bien pero es que además esto que puede entenderse desde un punto de vista egoísta o sea tú necesitas al otro para ser feliz no es una condición mutua de la propia naturaleza humana es no necesito al otro para satisfacer una necesidad sino que se trata de reconocerme en el bien del otro y que el otro se reconozca en mi bien existe entonces y esto es verdad esto es fruto de mi experiencia una llamada a la natural a la plenitud de vida estoy llamado al máximo de mi vida que sólo se da en el encuentro con el máximo de la vida del otro que está en mis manos del otro del que soy responsable si la vida por tanto nuestra vocación nuestra posibilidad de plenitud se frustra desde su propia raíz la vocación al bien del otro por ser subida un don en sí mismo es la llamada al amor a la búsqueda de mi plenitud de la suya y de su plenitud en la mía podrían ser estos o sea tendríamos que poner ojos de don tendríamos que mirar la vida con ojos de don al otro con ojos de don haría esto las cosas distintas sería esto presentar adecuadamente la realidad si yo convenciera a mis alumnos de filosofía del derecho cuando hablamos del bien común que lo que hace radicalmente cierto el bien común es que el otro es un don para mí que el otro es un bien para mí con independencia de que no entre en el litigio mis bienes con los suyos de que es bueno que cada uno tenga lo suyo no porque eso me permite a mí tener lo mío y estar seguro de que nadie me lo quitará sino porque yo necesito que el otro se realice para poder realizarme yo tendrá esto que ver con la vocación del amor con dar lo mejor de mí para lo mejor del otro si amar es querer llevar al ser amado a la plenitud el amor no puede darse sin el reconocimiento de un valor en uno mismo yo soy un bien para ti y el valor del otro tú eres un bien para mí cada uno de nosotros tiene una vocación al amor en distintos ámbitos si el amor es entregar lo mejor de mí para ti eso es lo que hace el abogado cuando pone lo mejor de su conocimiento y de sí mismo al servicio de la justicia que es un bien para otro y los padres para sus hijos y los esposos para sus esposos y los párrocos para sus peligreses pero hay una llamada específica que tiene que ver dentro del matrimonio con la paternidad con la maternidad nos sentimos hechos para el amor en la asunción del cuidado de nuestros hijos esa capacidad esa responsabilidad se materializa en actos grandes pero también en actos pequeños sin duda los momentos más románticos que hemos compartido mi mujer y yo han acabado hablando de los granitos del niño o del examen de la niña momentos grandes y momentos pequeños en los que el uno se pone al servicio del otro para el servicio de un tercero en cuya plenitud se realiza y cada uno asume además esa llamada en la medida de su capacidad de dar respuesta no creo que tenga más mérito un padre de seis hijos que uno de siete que uno de dos creo que cada uno asume la llamada en la medida de su capacidad de dar respuesta y además esta es una llamada que supera nuestra condición biológica está pegado a ella pero la supera y ahí si me remito a mi experiencia yo soy padre biológico de dos niñas y padre adoptivo de cuatro un niño una niña y tres niños por último una última experiencia que quería compartir con ustedes es una que nos ocurre recurrentemente y es encontrarnos con una pareja que después de decirnos qué mérito tenéis acto seguido dice oye y de los seis cuáles son tuyos ante esto caben dos respuestas una es todos la otra es ninguno creo que la respuesta adecuada es ninguno no somos titulares de nuestros hijos somos responsables de ellos amarles es una respuesta a esa vocación es cumplir con nuestra responsabilidad una responsabilidad gozosa porque la responsabilidad de los tiempos que vivimos parece una lacra parece una losa son un don para nosotros y aunque les cueste entenderlo y a los 14 años más nosotros somos un don para ellos y si hoy tenemos este don en nuestra vida y aquí quiero acudir a una última experiencia es porque alguien una vez supo mirar por lo menos a tres de esos niños y entender que eran un don un don tan sagrado que debían dejar en manos de otros aunque me cueste decirlo me refiero especialmente a la madre de tres de mis hijos Adriana que es una mujer que ha sido madre de nueve niños y los nueve están dados en adopción cuando alguien nos dice a mi mujer y a Mercedes y a mí tenéis cuatro niños adoptados qué mérito 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 la mujer que en una situación absolutamente contraria a la realidad viviendo en España prostituyéndose bajo el signo de la drogadicción del rechazo de la exclusión decidió llevar hasta en nueve ocasiones un embarazo de nueve meses a término y después sabiendo aceptar la grandeza del don que había recibido ponerlo en manos de quien supiera cuidarlo así que por mi parte donde esté ahora muchas gracias cambio de rumbo ganar los corazones gran oportunidad verdad necesaria para superar un mundo de mentiras soledad y culpa injusta incapacidad de perdonar y perdonarse verdad que acabará triunfando acompañamiento de personas normales que se encuentran en una encrucijada brutal don recibido que nos sobrepasa la vida mirada desde el de con ojos de don del don que es el otro para mí estos otros titulares que habría sacado mucho mejor alguien que fuera periodista que yo no lo soy resumen un intento de abrigar de poner en juego de presentar en sociedad este esfuerzo de María esfuerzo pedagógico y que intenta salir al paso de tanta gente que busca respuestas o que necesita respuestas para preguntas que se hace o que otros le hacen y por eso felicitamos a María acompañamos el esfuerzo la mejor manera de secundarlo es difundir en lo que se puede en lo que se puede la publicación y aunque en esta casa tenemos la norma no escrita de pensar que todo lo que dura más de una hora es sospechoso de que algo está pasando mal en este caso como éramos muchos en la mesa a lo mejor nos podemos permitir diez minutos hasta y media para alguna intervención o alguna pregunta que los asistentes quieran hacer a alguno de los ponentes me ha gustado mucho lo que había comentado más de uno acerca de dónde se ha quedado el padre en esta situación yo como padre de siete hijos me cuesta mucho trabajo aceptar que hoy día no se hable del padre en el papel que evidentemente juega de manera activa o pasiva en ese aborto en todo lo que se está hablando a nivel político sobre esta ley en algún momento sale esa figura o está totalmente políticamente incorrecto y no se habla para nada yo creo que aquel famoso eslogan del nosotras parimos nosotras decidimos se ha hecho legal y el padre hoy por hoy está fuera de no tiene voz ni voto y aquí se produce otra contradicción porque un padre no tiene derecho a proteger la vida de su hijo mientras está en el vientre de su madre pero si nace le van a pedir alimentos pero sí muchas gracias María por tu libro que ya he leído y a todos los de la mesa también y hay una cosa muy importante que habéis dicho que hay que sensibilizar e informar y dentro de este capítulo lo que he visto yo en la sociedad actual es que se considera mucho más responsable a la mujer que aborta que a la mujer que da a su hijo en adopción y esto es una idea muy generalizada quizá también habría que ir por ese camino nada más quiero decir una cosa contestando lo que has dicho que es verdad que muchas veces la gente te dice y no planteas la adopción no se lo plantean o sea tú le dices a una mujer la adopción y te mira como pero cómo puede ser tan cruel que me estás diciendo que mi hijo sea para otro y es verdad que es espeluznante pero que no se plantea como algo a ofrecer muchas gracias no sé quién podría responder pero yo por razones distintas variadas desconozco la situación que se vive en España de esta campaña para la vida pero me he encontrado en otros lugares donde los organismos que trabajan a favor de la vida a veces se encuentran para decirlo claridad con claridad peleados entre sí en estrategias no no al fin pero sí en las estrategias en España esta situación está unificada los grupos que trabajan a favor de la vida si trabajan en hombre con pequeñas diferencias pero al unísono una de las tácticas de aquellos que no quieren el don de la vida es dividir y hay alguien en especial que tiene esa virtualidad de dividir no podemos decir que ahora mismo las estrategias sean las mismas en todos los grupos que trabajan en favor de la vida si de base de base en el sentido de que gracias a Dios en España hemos ido ganando con el tiempo yo recuerdo recordaba aquí el rector la primera lección de mis hermanos obispos para confiarme en ese trabajo de defensa de la familia y de la vida humana era una soledad bastante aguda pero en estos años ha ido creciendo tanto la respuesta civil respecto a los temas de familia matrimonio entre varón y mujer y el tema de la vida hoy podemos decir que en España hay un gran movimiento social en torno a estos temas en torno al matrimonio entre varón y mujer abierto a la vida en torno a la familia y en torno a la defensa de la vida humana es verdad que las estrategias no están compartidas por todos pero sí la realidad de fondo ¿no? ¿cómo llegar a esa comunión? es difícil yo esto lo rezo todos los días en lo que acabo de exponer yo creo que el aborto no tiene excepciones es decir todo lo demás son apaños creo que es un bien indivisible la vida humana como ha dicho la libertad y por tanto donde debemos aspirar es a decir esta lacra desaparece de la sociedad ¿no? de tal manera que ya hemos ganado el corazón de las personas para entender que no hay estado justo que no hay libertad verdadera y auténtica que no hay justicia mientras se permita además garantizado por la ley y afirmado como un derecho poder destruir la vida de un inocente ¿no? pero gracias a Dios creo que estamos en un buen momento yo quisiera que nos fuéramos todos de aquí o sea no con optimismo porque esto no está hemos escrito en ninguna parte pero sí con esperanza porque esta como decía María Lacalle es una batalla que haga nada o sea cuando se tiene que recorrir a cosas tan extremas como lo que hemos visto en los últimos días para reivindicar el derecho al aborto es porque ya no quedan argumentos es verdad que la persona no solo seguía por los argumentos que más quisiéramos nosotros ¿no? somos personas con capacidad de pensar pero a la hora de decidir las cosas cuentan tantas realidades mucho en una sociedad emotivista pues mucho el afecto y las emociones la dirección de aquellos que hacen marketing de estas cosas y que van ganando ideológicamente la voluntad de las personas pero gracias a Dios ese muro que había que nos impedía ver la realidad ha caído ahora simplemente se trata de aunar voluntades de ir ganando es decir en hermosura en belleza en capacidad no solo de testimonio sino de organización social para la cultura por la vida es decir creo que no hay otra razón de vivir juntos una sociedad que vive juntos para poder matar al inocente eso es una contradicción eso no tiene ninguna base y aprovechando que he cogido la palabra unirme un poquito a lo que decía aquí mi amigo respecto a la culpabilidad permíteme decir una palabrita apoyando lo mismo que has dicho porque es muy importante que nos vayamos con ideas muy claras toda la vida ha sido entre otras cosas penitenciario he tenido que escuchar muchas personas que han ido al aborto una vez dos veces siete veces es decir este tema es un tema muy conocido por aquellos que se dedican específicamente por sus obispos a tratar en la confesión sacramental del tema del aborto es decir no hay respuesta hoy ni protocolo todavía desde la psiquiatría y la psicología para reparar lo que es un sentimiento de culpabilidad no es lo mismo que la culpa el sentimiento de culpabilidad es una espiral que es un gusanillo que se encierra sobre su mismo y no tiene salida la conciencia humana de pecado es abierta siempre porque tiene un interlocutor tiene a alguien a quien le puedo decir padre pecado contra ti o esto lo he hecho mal tener un interlocutor la sanación religiosa es importantísima o sea el proyecto Raquel en España los proyectos de ayuda a la mujer es decir de sanación y te puedo garantizar que sanan pero tiene que ser un trabajo complementario donde la psicología la psiquiatría el ambiente diríamos propio de la familia porque tienen que sanar los varones también tienen que sanar los demás elementos de la familia porque todos quedan con el sentimiento de culpabilidad y esto destroza la sociedad española lo decías tú de maravilla es decir hoy así con cifras reales son más de 8 millones de abortos 8 millones de personas en España quienes están implicados en el aborto por eso se produce un silencio epocal no se quiere hablar de esto porque siempre reacciona el corazón y el efecto es decir claro ganar una batalla sociológicamente cuando no hay tantas personas implicadas pero hay que empezar por bien a sanar con la psicología con la terapia y con la sanación religiosa que es la única que yo lo puedo decir por propia experiencia a lo largo de toda mi vida que al final está en la cúspide de la sanación con prácticas verdaderamente de sanación que pueden llevar adelante y esto gracias a Dios es decir es un protocolo que ya lo hemos conocido y que podemos salir aquí con la convicción de que nunca la mujer es un fracaso incluso la mujer que ha abortado diez veces para ella también hay remedio y respuesta de esperanza ¿no? y como lo sabemos lo hemos de anunciar lo hemos de decir buenas tardes y muchísimas gracias por el testimonio de todos ustedes y por sus palabras por la luz que nos ha aportado yo quería comentarle me parece que fue la doctora a la calle que comentó un asunto sobre la legislación y la protección del no nacido el naciturus les puedo asegurar que el huevo del águila imperial es el huevo no la madre el huevo seguramente tiene una legislación más protectora hacia ese huevo por muy hermosa que es un animal hermosísimo el águila imperial pero tiene más protección que el no nacido eso respecto a la legislación la enorme hipocresía que existe en la legislación y respecto a respecto a a lo que dijo me parece don Tasio creo efectivamente los padres son un espejo de amor donde nos miramos sin ninguna duda y que nos marcan la vida la vida para siempre y ya por último para terminar decirle a Monseñor Reispa darle las gracias y a Monseñor Munilla quien usted conocerá bien tiene una idea muy bonita que es reclamar ahora que se está reclamando tanto respecto a los desahucios a los no nacituros o no nacidos como desahuciados porque realmente cuando se les mata se les desahucia porque se les se les echa de su casa materna nada más muchas gracias la última pregunta yo quería que alguien de la mesa nos dijera a todos los que estamos aquí qué debemos hacer o dónde nos debemos dirigir cuando tengamos de frente a nosotros una persona que quiere abortar porque todos tenemos creo que suficiente información de las clínicas abortistas Dator y demás dónde están pero tenemos poca información sobre los lugares o a quién debemos recurrir cuando nos encontremos de frente con una persona que quiera abortar gracias la verdad es que hace cinco años tres años se había respondido más rápido porque es verdad que ha habido durante un tiempo que estaba súper estructurado en la Comunidad de Madrid y era más fácil y había un teléfono gratuito inmediato que sigue existiendo 900, 500, 505 luego hay un 902 que yo eso no me lo sé tan bien porque la verdad mis pacientes tenían tan poco dinero que les grababan el 900 entonces son teléfonos que existen de atención se supone que 24 horas el 900, 500, 505 luego hay un 902 de la red madre hay distintos teléfonos luego está entonces yo sí que ya te podría pasar el teléfono de adherida el teléfono de las asociaciones concretas que hay muchísimas que atienden a estos casos yo el que utilizaba era el que utilizo 900, 500, 505 cuando necesito una ayuda exterior porque es un teléfono gratuito y muy fácil de dar pero vamos hay muchísimos otros teléfonos y luego ya pues cada uno al final tiene los contactos concretos es verdad que yo os digo una cosa cuando se hace un rescate a alguien en concreto el 902 es que yo no me lo sé de memoria el 902 es 902 323 329 este teléfono está también abierto 24 horas 902 323 329 y la fundación red madre es el 902 188988 o sea teléfonos hay muchos pero sí que os quiero decir que cuando me he encontrado casos concretos al final suponen una implicación del que rescata o sea aunque yo haya sido en la consulta de la sanidad pública me he implicado con esa persona o sea cuando te encuentras con una madre en esta situación no sirve solo dar un teléfono es que te tienes que ir con ella yo recuerdo en la residencia irme en un coche con una rumana y el compañero de turno y yo luego te da la risa mirando que locuras hace uno pero es que verdaderamente hay algo muy gordo que está en juego entonces viene muy bien tener todos los teléfonos que yo me sé pero aquí hay muchos otros pero que siempre que tengáis una persona así es que unos o sea te implicas del todo porque son dos personas las que están en juego y todas las demás su familia entera la que está en juego quiero decir una última palabra porque no quiero que os vayáis yo le encomiendo a María Lacalle lo he dicho escrito aquí pero quiero que lo escuche ella en particular y a todas las que estáis aquí presentes que España necesita verdaderamente un gran movimiento de mujeres dispuestas a ser mujeres dispuestas a conocer el genio de lo femenino el genio de la mujer y hacerlo presente frente si queréis no es necesario frente pero sí a un feminismo radical que solo en España ha ocupado el gobierno feminismo radical en España y el laicismo militante han ocupado la sede del gobierno de la nación solo en España ha ocurrido eso pues ahora vemos Francia etcétera etcétera vaya una respuesta a lo que está pasando pero si no hay un movimiento de mujeres por mucho que lo diga el obispo porque estemos de aquí necesitáis ser vosotras Papa Francisco lo está recordando todos los días necesitamos en España lo digo casi como oración un gran movimiento de mujeres católicas que sean capaces de presentar la hermosura de ser mujer salvaguardar el genio de la mujer y proponer a esta sociedad que sin la mujer y si tocas la mujer destruyes todo si tocas la mujer destruyes la familia destruyes la sociedad y es hora de que en España haya verdaderamente un gran movimiento mujer perdonad este desahogo pero se lo digo a ella para que lo encabece ella pero si queréis vosotros aplausos